El juicio ha acabado con acuerdo entre las partes y una reducción de condena para el acusado por mostrar su arrepentimiento y reconocer tanto el quebrantamiento de condena como la autoría de un delito de homicidio en grado de tentativa. Cumplirá por ello cinco años y nueve meses de prisión. Desde un principio lo reconoció, hubo un arrepentimiento, se ha relajado porque se arrepentió desde el primer momento y entonces se ha hecho lo más beneficioso para el acusado. Los hechos ocurrieron el pasado 3 de septiembre de 2013. El acusado, con la intención de acabar con la vida de su expareja, la apuñaló con una navaja. La mujer pidió auxilio a sus vecinas, además de pulsar el localizador GPS que llevaba, ya que él no podía acercarse a menos de 800 metros de ella y fue rápidamente atendida por los servicios sanitarios. Cuando el acusado salga de la cárcel volverá a tener una orden de alejamiento durante diez años.